Penúltimo puesto de control de esta semisión secundaria. Vale, van armados, tiene pinta. No, no está. Mientras te encampaste, crezca el nuevo jefe. Gracias, señor. Tengo que acercarme más. ¿En serio no puedo? Han eliminado la toxina. ¿Y qué? Tenemos a Hiedra. Un buen botín. Sencillito. Dos fuera. Tienes una島. Tienes una島. Tienes una島. El agua cero nos ha enseñado las posibilidades. Ya no hay marcha atrás. Es como abrir la caja de Pandora. Es una ocasión única en la vida. No podía dejar... Posible baja. Registrad la zona. ¡Encontradlo! Acabas de estrellar el drone. ¿Todo bien? El control de drones no va. ¡Lo tengo! ¡Herido localizado! Vale. Hola. Yo ya lo mío, eh. Tú tranquilo. Voy a partir desgraciado. No es malo. Joder, tío. Me gustaría haber desblocado esto del drone antes, tío. Porque estamos ya en el final del juego. En plan, el descubierto, quiero decir. Alfred, tío. Es que es mi puto padre. Es un soldado muy capaz, Batman. Pero nosotros somos un ejército. No sé cuántos malos le habrán dicho esto ya a Batman, tío. En plan... Tete, que en una sola noche se está fulminando todo Gotham, Batman. O sea, es que no puedes hacer nada. Vale. Está ahí debajo. ¡En el suelo! ¡Es Batman en el suelo! Joder, en serio me ha visto, tío. Vas a arder, Batman. ¡Soltando carga! Vale. Adiós. ¿Tú dónde vas a reanimar o qué? Tres, dos, uno. ¡Parte, Batman! Vale. Perfecto. Voy a ver al caído. Cubridme. Adiós. Tienes que despertarte. No más médicos. No más. a ver qué mala suerte. ¿Luchas como un viejo? ¿Dónde está tu furia? Posicionaos por allí. No, tío. Se me rompe la puta madera ahora. ¿Estás de coña? Vale. Ahora vamos a eliminar a este con este. Debería esperar a que Deathstroke deje de retransmitir para dar órdenes a sus hombres. Posicionaos por allí. Sin problema. Vale. Y a ti... ¿Qué cojones? Querido. ¿Dónde está? ¿Por aquí? A este le han dado a base de bien. O nos centramos o somos los siguientes. ¿Qué es eso? Lo soy el caballero de Arkham. Esto no es personal y yo no me retiro tras un imprevisto. Acabaré con esto antes del amanecer, murciélago. A ver... Iba a comprobar aquella ventana. Hecho. Hecho. Ven, ven. El modulador de voz es de lo mejor de este juego. Venido de allí, vamos. Venido de allí, vamos. Necesito que se vaya a lo lejos, tío. Se lo ha dicho. Vale, que pena. Vale. Vamos a por este. Gracias. Gracias. Vale. Estaba en plan, ¿qué falta por hacer si tenemos que destruir la torreta esta? Muy chulo este puesto, un desafío, ¿eh? Cuatro tíos con torretas o tres de... no sé, pero bastantes. Eso es lo que queremos. No tengo torres de vigilancia ni puntos de control. Tenemos tanques en las calles y explosivos por toda Gotham. Haberlo pensado dos veces antes de volver a Gotham, Slade. ¡Ja, ja! Esperaba esta revancha durante años, pero no iba a hacerla gratis. Claro, hombre. Vale, diez puntos... Este, venga. Vale, pues... Otra misión terminada. Vamos a terminar la de las minas, que nos quedan una... un... nos quedan tres minas. Tres minas y me imagino que lo que va a ser el boss fight contra Deadshot. Digo yo, vamos. Aquí está, hombre. Venga, vamos. Más potente que el último que hemos visto... 37. Digo yo, qué cuidado, eh. Bamba desconectado. Vamos, mía. Va, de desconectado. 1 2 3 3 4 4 5 6 7 8 8 10 12 12 12 12 12 12 13 14 14 16 16 16 16 16 18 19 19 20 20 19 19 20 20 20 20 20 21 21 22 22 21 21 22 22 23 23 23 24 24 25 25 22 25 27 27 27 28 30 29 28 30 19 20 20 22 22 21 22 23 24 23 25 23 Drone inutilizado por B.E.M. ¡Reinicio! ¡Vamos! Batman ha eliminado a un Rattler. Me está salvando la vida. Diabombat desconectado. Rattler doble caído. Vale, tú. Ya está. Hostia, este cuidado, que me han dejado... Estos últimos son complicados. Me hace gracia el comandante este, que todo el rato está en plan me la pagarás. Objetivo visto en el canal. ¡Impacto sobre un Rattler! ¡Impacto sobre un Rattler! Rattler caído. Drone inutilizado por B.E.M. ¡Reinicio! ¡Vamos! Me da igual que el caballero, eh. Me da igual que el caballero, eh. Rattler perdido. Rattler desconectado. Rattler desconectado. Han caído varias unidades. ¡E Breakfast! Madre mía, Elfemi. Sistema de optar. Sistema de optar. Sistema de optar. A uno de vida, tío. A uno de vida. La carga explosiva está al desnudo. Puedo iniciar una explosión controlada con el cabrestante. Venga, la última explosión. ¡Bien, Batman! ¿Has estado ocupado? Se acabó la ocupación, Slade. Ríndete. ¿Crees que me importa la milicia? ¿O Gotham? Soy un asesino, Batman. Y estoy aquí para una cosa. Uh, se la lanza Batman. Enfrentate a Deathstroke en Grand Avenue. Vale. Los agitadores al norte de Mia Gali. Cambio de corto. Alfred, levanta los puentes. Que no salga de esta isla. Sí, señor. Pero tenga cuidado. Los escáneres indican que el tanque de Deathstroke tiene un campo de visión de 360 grados. No podrá sorprenderlo. Hostia, cuidado. ¿Sabes que tienen en común todos los que se han enfrentado a Nile y han sobrevivido? Que los derroté después. Bueno. Una frase de amenaza. Te lo reconozco. Escaneado de 360 grados. Cuando te encuentre, te mato. Cobra, alcanzaron. Quedan cuatro cobras. No vamos. Joder, macho, tío. Bueno, otro boss fight como el del... Aguacero, básicamente. Puta madre, tío. Oye, esto que justo se giren, ¿qué es? ¿Dónde estás? No es propio de un soldado. Vamos, por fuera. Hostia, se giran todos al último momento. Quedan dos. Se ha ido. Lo tengo. Está en Grand Avenue. Vamos a dar a la vuelta a este. La muerte te llama, Batman. Aún tengo uno bajo control. ¿Dónde estás? Estás forzando la suerte, Batman. Y ya no te queda demasiada. Vamos. Ah, sí que puedo hacer esto, ya ves. Vale, es un combate normal de Deathstroke. Vale, vale, vale. Oye, pues qué fácil, ¿no? Vale, ya está. Ah, exacto. Exacto. Te llevaré al otro lado gratis. A ver. Estoy un poco decepcionado, tío. Porque la gracia de Deathstroke, que lo hicieron en Arkham Origins, es que es un experto en combate cuerpo a cuerpo. O sea, lo que molaba de ese boss fight es que era una pelea cuerpo a cuerpo. Que hayan hecho que sea una pelea de tanques en este juego y que sea una copia del boss fight. Del aguacero, del tanque del caballero de Arkham. No sé qué gracia tiene, tío. Encima es muy fácil. Le puedes disparar directamente. No es como el caballero de Arkham que tienes que irle por atrás y es un poco más complicado. Aquí hubiera molado una pedazo de pelea cuerpo a cuerpo, tío. Que hubiera sido difícil. Las cosas de este juego, tío. Mira. Eso sí, me mola mucho el traje de Deathstroke. ¿De verdad te parece inteligente encerrarme con estos matones de medio pelo? Igual no te quedan prisioneros cuando vuelvas. Pues nos hayas un favor, mira, ¿qué te digo? Reuníos, chavales. El tío Slade os trae otro cuento desde las trincheras. Pedidle que os cuente el de las fosas comunes. Es buenísimo. ¡Vale! De nada, hombre. No puedo hablar, ¿no? Con Deathstroke de momento. ¡Vale! Pues chicos y chicas, tenemos todas las misiones secundarias del juego completadas. Excepto la de Riddler. O sea que ya sabéis que tocan... Me voy a dedicar a pillar ahora mismo todos los trofeos en cuanto los tenga. Bueno, en cuanto me quede uno, empezaré a grabar. Lo cogeremos, veremos qué sucede. Y iremos a terminar la misión secundaria de Riddler. Probablemente la misión secundaria más tediosa de todos los Batman Arkham. Después haremos las de los DLCs, que tenemos cuatro, como sabéis. Y finalmente terminaremos el juego con la historia principal. Si todo sale bien y no hay ningún problema. Muy buenas a sus YouTube, soy Jerry. Y bienvenidos un día más al canal de otro capítulo de Batman Arkham Knight. Este, bueno, esto lo vais a ver cortado, ¿no? Lo que después lo pegaré con otras grabaciones que haré a días posteriores, ¿no? Pero, ¿por qué estoy grabando ahora mismo la historia principal? Que es lo que estoy haciendo, que no os lo he comentado. Porque ahora mismo estoy completando... Bueno, completando. Estoy pillando los trofeos de Riddler para poder terminar la misión, como os comenté en el anterior capítulo. Pero, pero... Lo que pasa es que para... Estoy haciendo una zona de acertijos que tengo que meterme en este edificio. En los estudios Panesa para coger los acertijos. ¿Qué pasa? Que en los estudios Panesa es ahora mismo donde continúa la historia principal. Y he estado mirando un poco y he visto que si me meto aún no termina el juego. Entonces, bueno, voy a meterme para la que lo veáis. Para que podamos hacer el seguimiento de la historia principal. Y eso es pegar un corte cuando vaya por Riddler. Cuando ya tenga todos los trofeos. Y ya lo veréis y nada. O sea que simplemente eso, que lo sepáis. Que ahora vamos a hacer un poco de historia principal. Y luego haré el corte y haréis... Bueno, veréis Riddler, ¿no? El día que lo haga. Que me haya pasado la misión. Las celdas de cuarentena. Siguen aquí los cadáveres, tío. Uf, no por Dios. Harley. Dime lo que ha pasado. ¿Qué crees que ha pasado? Pues que Crane se llevó al pandillo de tu amigo Petty Rojo. ¡Por tu maldita culpa! ¿Estaba Gordon con ellos? ¿El comisario? Sí. Eso creo. Aunque me costó reconocerlo por los moratones de su cara. Alguien hizo un gran trabajo. Mr. J se sentiría orgulloso. O sea que Crane ahora tiene a Gordon y a Robin. Qué bien, tú. Ojalá hubiera podido quedarme una gota de sangre de J antes de que lo quemaran. Le he puesto el símbolo. Y ahí tenemos otro chico maravilla perdido ante otro supervillano. Si te sirve de consuelo, no creo que se acerque al nivel de excelencia de mi trabajo con Jason. El espantapájaros lo inflará a gas del miedo antes de rebanarle el gaznate, supongo. ¡Qué derroche! Bueno, parece que quedamos tú y yo, ¿eh, chaval? El dúo dinámico. ¡Ja! Vamos, vamos, sécate los ojos. ¿En serio? ¿Cuándo aprenderás? Siempre que dejas que se interpongan en nuestro camino acaban muertos, mutilados o decididos a matarte tras un lavado de cerebro. A ver si lo pillas ya, colega. Tenemos nuestras diferencias, pero estamos hechos el uno para el otro. Eso es verdad. El nuevo dúo dinámico. ¿Buscas a alguien? Te ahorraré el trabajo de detective. El comisario estaba tan dispuesto a traicionarte antes, cuando la vida de su hija dependía de ello. Y ahora tengo a Robin, tu pajarito enjaulado. Es fascinante que tus miedos te impulsen a encerrar en una celda a tu principal aliado. Y ahora esos mismos miedos te harán someterte a mí. Hay cierto almacén en Kingston. Ve allí, solo. Y preparado para quitarte la máscara. O tus amigos morirán. Vaya. Joder. ¿Vas a quitarte la capucha, Batsy? Me alegro por ti. Salva a tus amigos. Y para mí, otra dosis de toxina. Espera. ¿Y si cara de saco se divierte antes de matarte? He cambiado de idea. No tenemos que ir. Lo de salvar a los amigos está sobrevalorado. Sobre todo a los tuyos. No puedes dejarlos solos un rato sin que los secuestren. No tenemos que ir. ¿Encerraste a Dean? No estaba a salvo. ¿Y ahora sí? Recibiría una bala por ti, Bruce. Como todos. Pero lo dejaste. Indefenso. Ni siquiera le diste opción. Lo siento, Bruce. Pero tienes que encontrarlo. Como sea. Hay que decidirse, Bats. ¿Te entregas a las pantapájaros para que nos mate a ambos? ¿O es hora de que el dúo dinámico vuelva a las calles? Vale, pues ahora sí que sí. Tiene pinta que esto ya es el final final de la historia principal. Pero, como sabéis, antes vamos a terminar la misión de Riddler y vamos a terminar las cuatro misiones del DLC. O sea que Robin va a tener que esperar un poquito, igual que le pasó a Bárbara. Oye, mira, es lo que hay. O sea que nada, pego un corte y nos vemos ahora con Riddler que se hará en unos días. Hola a todos, ¿qué tal? Estoy grabando esto rápido porque, como os acabo de comentar, me imagino que lo habréis visto ahora cuando esté todo editado y el vídeo montado, que estoy terminando, pues, bueno, estoy terminando, no, estoy haciendo los desafíos de Riddler. Ahora mismo cuando estoy grabando esto llevo 192 de 243, es decir, que estamos ya ahí cerquita, cerquita de terminarlo. Y simplemente grabo esto porque yo sabía que en este juego hay un gadget que nos falta, que es este de aquí, que es la bomba congeladora de Mr. Freeze. Si os acordáis, salía este gadget en el Batman Arkham City. Y yo pensaba que lo conseguías en la misión del DLC de Mr. Freeze, esta que tenemos aquí pendiente para más adelante. Esta aquí se llama Gélido Despertar. Y yo pensaba que la ibas a conseguir ahí, pero claro, me he encontrado un desafío de Riddler que tienes que usarla. Y he dicho, coño, ¿cómo se consigue esto? Y lo he buscado y se ve que estaba aquí, justo al lado de la celda de, bueno, de Batman y ahora del Robin que está secuestrado, ya sabéis. Ha estado aquí justamente todo el juego y no lo había visto. Bomba congelante, incapacita temporalmente a los enemigos y solidifica tuberías de altas temperaturas. Entonces, pues bueno, simplemente quería enseñaros cómo la pillaba. Me da rabia no haberla conseguido ahora hasta el final del juego, pero bueno, intentar usarla bastante en lo que queda de serie porque no queda mucho. Como sabéis, nos queda Riddler, nos quedan las misiones del DLC y el final del juego. O sea, poquito a poquito nos queda y bueno, nada. Bueno, siempre quería que veáis esto. Voy a ir a tope con los desafíos de Riddler y nos vemos ahora con el final de la misión.